El fundador de la charanguita es mi abuelo y el director es mi papá. Dentro de los artistas invitados a conmemorar en el 20 de julio un gran homenaje al maestro Lucho Bermúdez, se invitó a este ensamble de la charanguita, minisuin latino y la orquesta de Cepas de Puerdas que va a homenajear a Lucho Bermúdez en los 100 años de su nacimiento, el 20 de julio en Popayán. Y concentrado, hacerlo duro los 15 minutos, duro los 15 minutos. Pues yo cuando canto siento mucha alegría porque le estoy dando felicidad al público y le estoy contando la historia de la canción. La celebración del Día de la Independencia este año tiene un matiz especial y es la participación de niños y jóvenes que le cantan a Colombia y adicionalmente un tributo al maestro Lucho Bermúdez. El concierto inicia a la 1 de la tarde, va a finalizar sobre las 4 de la tarde, es decir, tendremos 3 horas de música en la ciudad de Popayán, en el Coliseo de la Universidad del Cauca. El concierto está estructurado en dos partes. La primera parte cuenta con la participación de más de 200 niños y jóvenes de 7 agrupaciones, desde los niños del Vallenato, los niños del Joropo, la Orquesta Caucana de Vientos, la Sinfonía Salsera Juvenil de Cali. La Escuela de la Niña María, los niños de Guambía, la agrupación La Escala, que van a ofrecer lo mejor de su repertorio a todos los colombianos. La segunda parte es el tributo al maestro Lucho Bermúdez. Tenemos 3 agrupaciones, el primer formato es una banda, Ritmos de Sucre bajo la dirección del maestro Benítez, la orquesta del maestro Lucho Bermúdez que dirige Patricia Bermúdez, y la tercera agrupación es un ensamble sinfónico de cuerdas frotadas con la orquesta del maestro Lucho Bermúdez. Al final todos los artistas, más de 305 artistas que han participado harán un mosaico al maestro Lucho Bermúdez y ese será el cierre del concierto. Los invitamos a seguir la transmisión del concierto Notas de Independencia de Homenaje al maestro Lucho Bermúdez, el 20 de julio a partir de la una de la tarde por Telepacismo. Luis Carlos Ochoa, el fundador, director de La Charanguita. Dana Gabriela Castrillón. ¿Y a quién pertenece? A La Charanguita. Marisabel Tolosa Escobar, asesora de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura.